Hola que tal, saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como saben se ha actualizado el juego y nos trajo los duelos tag junto con algunas filtraciones pero bueno, primero empecemos con los duelos tag ya que como saben hay una copa que todavía no podemos acceder la copa de Blue Eyes, la copa de Blue Eyes la podremos acceder a partir del día 13 a las 00 bueno, eso en el caso de México, quiero decir que más o menos en 24-30 horas a partir de que vean este video más o menos ya podremos jugar la copa de Blue Eyes pero hubo uno de mis suscriptores que por alguna razón pudo entrar a la copa de Blue Eyes dijo que nada más entró hoy por sus sobres diarios y que precisamente pudo entrar a la copa de Blue Eyes y pudo ver más o menos que habían y bueno, antes que nada quería agradecer a Cesar Levin por pasarnos esta información yo ya tenía algunas filtraciones pero ya con la información que él me dio ya pude corroborar ciertas cosas y bueno, lo primero que iba a poner es una de las cosas que aparece precisamente en la miniatura de este video que es Shrink Shrink va a aparecer en los duelos tag y yo iba a inferir de que iba a ser para Kaiba, para que lo usara Kaiba cuando nos enfrentáramos a él dentro de los duelos tag pero al parecer no es así sino que lo va a tener Mokuba este es el deck de Mokuba el que va a tener Mokuba siendo nuestro compañero y al parecer ahí está la carta de Shrink y bueno, también está el dragón de Alejandría y el Loster Dragon los cuales son monstruos beatdown pero bueno y bueno, para los que no saben qué es lo que hace Shrink aquí está la carta original Shrink es una carta de juego rápido y lo que hace es selecciona un monstruo boca arriba en el campo su ataque original se convierte en la mitad hasta el final del turno pero bueno, esa es una de las cartas que iba a aparecer en los duelos tag y bueno, también va a aparecer esta otra carta la cual se llama Rainbow Neos y déjenme poner nada más la carta original Rainbow Neos es una fusión de Elemental Hero Neos y Rainbow Dragon o Rainbow Dark Dragon y bueno, lo que hace esta carta es debe ser convocado nada más por fusión con los materiales listados arriba y bueno, su efecto es que una vez por turno puedes activar uno de estos efectos manda al cementerio un monstruo que controles y baraja al deck todos los monstruos que controle tu adversario luego la otra opción es manda al cementerio una carta de magia o trampa que controles y baraja al deck todas las cartas de magia o trampa que controle tu adversario o manda al cementerio una carta del tope de tu deck y baraja todas las cartas del cementerio de tu oponente a su deck pero bueno, la pregunta es ¿cómo van a ser los duelos tag para crear a este monstruo? ya que obviamente los duelos tag se basan en los decks de los personajes la única forma sería que en los duelos tag aparecieran Jesse y Jaden como pareja y bueno, precisamente César también nos pasó uno de los enfrentamientos el cual incluye a Jesse y Jaden como personajes o sea, se nos vamos a enfrentar a ellos dos y obviamente en sus extra decks van a tener esta carta de Rainbow Neos así que hay que tener cuidado ya que nada más necesitan uno de los dos convocar a su monstruo insignia y listo, el otro puede tener polinización y pao así que hay que tener un poco de cuidado con ello y bueno, ahora para los que se pregunten ¿y quién será el boss final de esta última copa? pues bueno, el boss final es Kaiba con Pegasus yo ya había filtrado las habilidades de estos dos personajes si aún no has visto el video de las habilidades de todos los personajes de los duelos tag estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla en la pequeña i o también en la descripción del video y bueno, no nada más eso sino que también apareció un banner extra que yo pensaba que iban a ser los últimos duelistas o sea, que iban a ser en lugar de Pegasus y Kaiba iban a ser estos dos y estos son Zane y Aster ellos dos van a aparecer pero como duelistas intrusos así tal cual como a veces pueden aparecer los hermanos Paradoja también estos dos van a poder aparecer de hecho tienen exactamente el mismo fondo que los hermanos Paradoja si quieren váyanse a su juego y donde dice desarrollo del evento ahí píquenle y por ahí va a aparecer lo de los hermanos Paradoja y exactamente tienen el mismo fondo morado que tienen Aster y Zane así que es casi seguro que son como intrusos y simplemente los hermanos Paradoja dice que te pueden dar más puntos más recompensas de monedas así que supongo que Zane y Aster te van a dar aún más monedas así que creo que van a ser los duelistas más difíciles de pasar pero al mismo tiempo nos darán muchas más monedas así que váyanse preparando para ellos y bueno, ahora sí, pasando a otra cosa tenemos que posiblemente salga la nueva minibox esto se filtró supuestamente de las noticias de Japón supuestamente sin querer pusieron la noticia de que va a salir la nueva minibox pero agarren esto con un granito de sal ya que pues puede ser que no sea real esto supuestamente lo puso Game A la página de Game A pero yo estuve buscándolo y ya no aparece en la página de Game A entonces no sé si Game A lo quitó simplemente porque no era cierto descubrieron que no era cierto o X o Y o simplemente yo no lo encontré pero bueno en caso de que sea cierto el nombre de esta caja sería Crush of Wings eso quiere decir que la caja se centraría en monstruos de aire y la caja se estrenaría el día 20 de junio ojo, eso es para Japón eso quiere decir que para América sería el día 19 en la noche y para Europa sería el día 20 en la madrugada tal cual como siempre salen las cajas aunque está un poco raro por el hecho de que ahora las cajas siempre salían los días lunes y el día 19 es día martes entonces sería como regresar a la vieja tradición de Konami pero bueno no sabemos si es 100% real esto o no pero no, pasemos a lo siguiente esto si es seguro que va a salir un nuevo deck de estructura de hecho nuestro primer deck de estructura E-X se llama Spellbound Silence como ven trae pues una nueva maga silenciosa esta maga silenciosa no tiene nivel y también trae otra carta UR y posiblemente también traiga la maga silenciosa nivel 8 que es otra UR entonces va a traer 3 cartas UR no lo sabemos pero es posible que si traiga muchas cartas UR y bueno esa es la diferencia con las cajas E-X de las normales ahora otra cosa que debo mencionar es que posiblemente las únicas nuevas cartas que traiga esta caja E-X sea esta nueva maga silenciosa y esa nueva carta UR y listo todas las demás cartas van a ser cartas que ya tenemos en el juego en algún sobre entonces ah por ahí está bien y por ahí está mal por el hecho de que pues no tenemos nuevas cartas pero al mismo tiempo podemos conseguir cartas viejas que no querramos comprar como por ejemplo si alguien no tiene la maga silenciosa nivel 8 pues ya con esto ya la va a tener pero bueno vamos a ver cada una de estas cartas de estas dos nuevas cartas porque prácticamente nada más son dos vamos a ver primero la maga silenciosa como dije no tiene nivel o sea es otra maga silenciosa tiene 4 estrellas 1000 de ataque tal cual la maga silenciosa de nivel 4 pero dice no puede ser convocada en el modo normal o colocada debe ser convocada de modo especial desde tu mano sacrificando un monstruo tipo lanzador de conjuros y no puede ser convocada especialmente de ninguna otra forma esta carta gana 500 puntos de ataque por cada carta en tu mano o sea es como un slifer pero a la mitad pero bueno con que tengas dos cartas en tu mano ya tiene 2000 de ataque luego dice una vez por turno durante el turno de cualquier jugador cuando una carta mágica es activada puedes negar su activación si esta carta es destruida en batalla o si esta carta en el control del dueño es destruida por una carta del oponente puedes convocar de modo especial un mago silencioso desde tu mano o deck excepto esta misma carta o sea si puedes convocar a maga silenciosa nivel 8 desde el deck si esta carta es destruida por alguna razón por las cartas de tu oponente así que es una buena forma de sacar a la maga silenciosa nivel 8 y además esta carta también está decente entonces si la veo rentable la verdad yo creo que esta es la última oportunidad de konami para hacer el deck de mago silencioso algo útil pero bueno la siguiente carta es gold sarcophagus esta carta es una carta normal de magia y dice destierra una carta de tu deck boca arriba durante el segundo standby phase después de que esta carta fue activada añade esa carta a tu mano ojo ya existe una carta que nos da yugimoto que es este capsula del tiempo lo único malo de capsula del tiempo es que permanece en el campo entonces pueden destruir capsula del tiempo y con eso ya negar el efecto de que ah del segundo turno se regresa mi mano entonces con esta básicamente nada la activas esta se va al cementerio y la otra carta se destierra y ya tu segundo turno es seguro que tienes tu carta en la mano es la única mejora que tiene a la capsula del tiempo que nos daba yugi pero bueno esas parecen ser las únicas dos cartas que va a traer este nuevo deck de estructura y por qué digo que parecen ser las únicas dos porque bueno ahorita les voy a mostrar todas las cartas nuevas que vienen en las filtraciones y también esto nos va a indicar que rareza son aquí tenemos todas las cartas si se fijan hasta lo último las últimas tres cartas que son URs y dos SRs son las recompensas de los dos los tag entonces sabemos que esas no son de la caja luego tenemos precisamente las dos URs que les acabo de mostrar que son la maga silenciosa y el sarcófago entonces ya sabemos que esas dos son si o si de la caja y luego tenemos otras cartas pero casi siempre aquí están acomodados de URs a SR y luego AR dependiendo de cuando vayan a salir entonces aquí prácticamente al ser la siguiente carta R prácticamente nos están diciendo que esas ya no son de la nueva deck de estructura entonces es casi seguro que son las únicas dos nuevas cartas que vienen en el deck de estructura y bueno ahora sí vámonos a ver las otras cartas que vienen aquí ojo no sabemos de dónde vayan a salir es probable que sean del cambia cartas aunque como dije por el orden parece ser que la UR SR y R van a venir en cierto momento posiblemente el cambia cartas y la primera R quién sabe dónde nos vaya a salir tal vez de alguna campaña de regalo nos den esa carta pero bueno vamos a verlas la primera R no la vamos a porque es una carta común y corriente se llama Tree Horned Dragon y como dije no hace nada absolutamente es una carta vanila tiene 2850 ataque 2350 defensa me parece en esas palabras no es nada simplemente la única razón por la que veo que sea R es porque esta fue la primera carta secreta que sacó Konami y pues sí supongo que por la nostalgia le pusieron R y ya en lugar de normal pero bueno ahora sí vamos a ver las cartas que realmente le interesan la primera es la UR se llama Cypher Soldier o bueno antes se llamaba Kinetic Soldier pero luego le cambiaron su nombre a Cypher Soldier no sé por qué pero bueno es un monstruo de 3 estrellas 1350 de ataque si esta carta batalla con un monstruo de tipo guerrero durante el cálculo de daño esta carta gana 2000 de ataque y de defensa solamente durante este cálculo de daño ojo eso quiere decir que esta carta sube hasta 3350 de ataque por batallar contra un monstruo tipo guerrero hoy en día tenemos varios decks de monstruos tipo guerrero que son los enmascarados las amazonas y bueno como menciona honorifica los nobles así que tenemos algunos decks metas que esta carta le puede pegar duro es muy buena para tenerla como side deck si ya sabes que vas a enfrentar a un deck de tipo guerrero pues pum metes esa y listo de hecho yo precisamente usaba esta en el juego físico yo la tenía en mi side deck y precisamente siempre la metía cada vez que me enfrentaba a un amigo que usaba un deck de tipo guerreros pero bueno no nada más es útil contra el deck de guerreros también puedes poner cosas como trasplante de ADN o cosas que cambien el tipo de los monstruos de tu enemigo y con eso ya convertes a todos en monstruos guerreros y ahora si cipher soldier es muy poderoso siempre así que tengan cuidado con ella yo creo que por eso le pusieron UR y bueno hablando de un poco de counters contra algunos decks metas la siguiente carta la SR es debunk es una carta counter que lo que hace es cuando un efecto de un monstruo es activado en la mano o en el cementerio niega la activación y si lo haces destiérralo eso quiere decir que por ejemplo si la amante de la rosa activa su efecto en el cementerio puedes negarla y desterrarla o también si activan un curivo desde la mano puedes negarlo y desterrarlo es una carta muy buena que le puede hacer counters a algunos decks del meta actual así que es otra carta que fácilmente puede ir en un side deck y bueno por último la carta R es a sleep at the switch esta carta lo que hace es cuando tu oponente gana puntos de vida selecciona un monstruo de tu oponente y destruyelo la verdad no la veo tan útil creo que por eso es R pero bueno eso sería todo por estas filtraciones déjenme en los comentarios que es lo que opinan en donde creen que vayan a salir todas estas cartas si creen que si va a salir de la estructura o si creen que va a salir de cambio de cartas o algún otro evento déjenlo por favor en los comentarios por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos amigos también les gusten nos vemos en la próxima bye chau